Llevar a todos los legendarios a 3 estrellas es posible, y se logra con 3 comandantes. Hasta, primera habilidad, que te da un exceso de oro. Chou, primera habilidad, necesitas ficha carrier para esto. Tars, tercera habilidad, que la verdad es más complicado que los otros, pero ahí está. La clave son los 4 aventureros del norte. El oro que te van a dar es brutal y eso apoya muchísimo a la estrategia. Recomiendo que te veas el video hasta el final, porque los que estuvieron en el directo ayer saben lo que pasó. Y solo voy a decir, Luis, te odio con todo mi alma. Es el último día de la temporada, así que intenten todo. Miguel Miki, gracias, bienvenido a la membresía. Diego Rodríguez, ya son 3 meses. Wilmer Virastegui, muchísimas gracias. Este... ya, gracias. Clavel K para ti es un ERE, pero yo lo quiero... no lo diré. Dano Clau, muchísimas gracias, y esas fotos las voy a mandar al grupo de Whatsapp, ¿eh? Ojo, ojo. Suscríbanse, que la verdad apoya muchísimo. Los invito a estar en los directos, que la verdad, ahí, ahí pasan cosas. Y ojo, que sortearemos skins en la página de Facebook. El link está aquí abajo en la descripción, solo denle a seguir. Vamos a la partida. Que se armen los pinches chingadasas. Y arrancamos con la partida. Vaya tabler el que tenemos, pero es que el fin... Ay, Dios. Ok, el objetivo es difícil de hacer, pero simple de entender. Queremos a los 7 legendarios del juego, de color amarillo, es decir, en 3 estrellas. Está difícil, no es imposible. Sí se puede llegar a lograr, y nosotros les vamos a mostrar cómo se hace. ¿Cómo se puede llegar a conseguir todo esto? Pues nos fuimos con Asta, primera habilidad. Que la primera habilidad de Asta, para los que no sepan, es que cuando un enemigo muere, nos da... Cuando pierden, definitivamente. Cuando son eliminados, los otros 7 participantes, cada uno. Cuando es eliminado, hasta me hereda el 30% de todo el oro de su formación. Eso al principio no es mucho, pero en Let Game, la verdad es que te puede llegar a dar 20, 30, 40 monedas de oro. Y es una muy buena cantidad. A la final, cuando llegas hasta la última partida, normalmente te dan entre 120 a 180 monedas de oro completo. Esta es la tercera batalla, donde entregan los cristales mágicos. Por eso dejé solamente a Hilda. Hilda tiene dos sinergias. Aventureros del Norte y Sinergia de los Guardianes. Obviamente me van a dar Aventureros del Norte, porque es su sinergia principal. Es su sinergia que está en la izquierda. Y esto sucede con todos los Aventureros del Norte. Tenga Silvana, Tenga Hilda, Leomort, que en estas alturas no sale, y también con Aurora. Aquí está el cristal mágico de Aventureros del Norte. Este cristal es esencial para conseguir todo esto, porque este cristal y esta sinergia es la clave para conseguir más oro del que mi comandante va a darnos. Por aquí es todo esto, todo esto, todo esto. ¿Qué le pasa a ese estúpido? A estas alturas en la partida tenemos a Hilda, tenemos a Silvana y tenemos el cristal mágico de Aventureros del Norte. Cuando consigamos a Leomort, que es una ficha que en midgame incluso llega a salir de forma sencilla, no hay ningún problema. Vamos a activar la sinergia de 4 Aventureros del Norte y eso nos va a dar muchísimo, pero muchísimo oro. Ahora, no es solo jugar con Aventureros del Norte, porque si hacen solo eso, van a llegar a perder. Necesitamos aguante y ahí los guardianes van a ser de apoyo y daño. Y ahí la sinergia de lanceros va a ser la clave. Ambas cosas se llegan a reunir. De hecho, cofre el destino y ahí ya nos salió Leomort. Lo vamos a tomar sí o sí para completar la sinergia de 4 Aventureros de una de una sola vez. Porque poniendo a Leomort en el campo, activamos la sinergia de 4 Aventureros del Norte. Una sinergia que te da muchísimo oro y que además te da 10% de velocidad de ataque a todos los héroes en el campo. Leomort es una ficha de color rosado, va a ser mi ficha Carrier. Tengo a Velerik, tengo a Hilda como aguante porque son guardianes y lanceros de apoyo. No tengo nada 2 estrellas, eso que quede muy en claro. Tengo 83 puntos de vida, estoy con el Comandante Asta. La misión es conseguir todos los legendarios que podamos. A la larga voy a vender todo lo que ven ahí a excepción de los Aventureros del Norte. Si o si voy a comprar solo legendarios, con que llevemos solo a 1 a 3 estrellas, la partida ya va a estar completamente de nuestra parte. Pero hasta ese punto tenemos que cuidarnos, defensa, más que todo defensa, más que daño vayan defensa. Subimos de nivel a nuestro Comandante, ya estamos en nivel 6. Tenemos un Alfa de 2 estrellas que también es de aguante, la verdad su recuperación de vida es importante. Carlos G, muy bien hecho, segundo lugar, pero ganaron Copas, es lo que interesa. Y como ficha Carrier vamos a continuar manteniendo a Leomor, que tiene el Purificar. ¿Qué hace el Purificar? Lo que hace el Purificar es que lo vuelve invulnerable a cualquier tipo de CC. Casi toda la ronda, si no me recuerdo mal, 30 segundos de cada ronda. O sea, no es toda la ronda porque al final te pueden llegar a stunear, pero es una muy buena opción para cuando no tienes Bendición del Guerrero. De hecho, ahora vienen las runas. Lo que importa de las runas es aquello que me dé oro o eres legendarios. Cualquiera de los dos me sirve. Entrega de las runas, crecimiento constante, no, tesoro del océano, no, ataque dorado, tampoco. Voy a cambiar las tres opciones por mejores porque tenemos que jugárnosla muy bien. Cuando no te gusta hay una flecha en forma de círculo, solo le aprietas a eso y te lo cambia completamente. Aquí ya me dio postura de todo, cliente premium. Cliente premium siempre va a ser una buena opción. Cliente premium 1 solo te da 35% de probabilidad de que la siguiente tienda sea gratis, pero cliente premium 2 te da 45% de probabilidad. O sea, cliente premium 2 siempre es una muy buena mejor opción. Estamos en nivel 6, tenemos buena cantidad de oro. Tenemos aguante gracias a Leomort. Si no, ya hubiéramos perdido. Voy a comprar a Rubi para meterla en lugar de una de las hildas para activar sinergia de maestros de armas. Eso va a potenciar la recuperación de vida de nuestro Leomort. Y seguramente ustedes preguntarán ahora, ¿Cuaren es buena idea perder vida si en el principio de la batalla no tienes ninguna ficha de dos estrellas o tres estrellas? Pues te conviene perder vida en early game porque si la pierdes en mid o en late game el daño es mayor. Y de un solo golpe te pueden llegar a sacar hasta 20 y tantos de daño. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Mientras que en early game pues 8, 10, 12 es el promedio de daño que te hacen. Por eso si van a perder vida que sea al principio de la batalla. En el mid game y late game ya tienen que cuidar muy bien todo eso. Eres grande Drake. Metimos a Zylon solo por el hecho de que es una ficha poderosa. Nada más. El resto de mis fichas siguen siendo de una sola estrella. La única ficha dos estrellas que tengo es Alpha. Y la verdad, tanto apoyo que digamos no es. Nos enfrentamos ante una sinergia de místicos. Que las Caguras tienen mucho daño en área. Pero como tengo recuperación de vida no llega a ser un gran problema para mí de momento. Ahora también tenemos que ir vigilando que otros lleguen a perder poco a poco. En cuanto uno de ellos pierda, hasta empieza a activar la habilidad y yo me voy a inundar de oro. Que es lo que necesitamos porque las fichas legendarias son caras. De hecho ya aparecieron Gatokaka y Gord. Dos fichas legendarias que podría meter al campo y ya con ellos arrancar. Pero no los compro por ahora porque tengo 20 monedas de oro. Exactamente, estoy ya en nivel 8. Ok, me falta algo más para llegar a nivel 9 y ya tener la tienda al máximo y buscar solamente fichas legendarias. Aquí nos enfrentamos contra un Leomort igual de fuerte. Sinergia de elfos que tienen más aguante que los míos. Y Cylon contra todo eso. La verdad no tenemos mucha chance. Aún no hay fuerte. Pero de 20 a 28 pasamos en cantidad de oro. Eso es la ventaja de jugar con Aventureros del Norte. Eso es clave para lograr esto. Quiero agarrar el Gatokaka pero que me entreguen el oro y recién lo hacemos. Eso es pues estrategia. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. Cofre del destino. Aquí hay un Tigreal. La verdad ustedes dirán, ítem siempre es muy buena opción. Sí, pero en este punto Tigreal es gran opción. Porque voy a tener a Gord. Y Gord con Tigreal me activa. ¿Qué sinergia? A ver, a ver, dilo. O sea, aquí ya podríamos llegar a cambiar algunas cosas. Saco a Silvana, meta a Aurora. Aurora que es ficha legendaria y que activa también la sinergia de Aventureros del Norte. Saco a Cylon, saco a Alpha. Que eran dos lanceros que la verdad estaban de apoyo. Sacamos a Belerick. Metemos a Gatokaka. Metemos a Tigreal. Y también metemos a Gord. Gord con Tigreal me activa la sinergia de Demonios Infernales. Tigreal con Hilda me activa la sinergia de los Guardianes. Metemos a Cho en lugar de una Hilda para tener luchadores. Mercado. De hecho, hoy en la noche sale formulario para que puedan inscribirse en el torneo de este fin de semana. Todo forma parte de una buena estrategia. Tener legendarios ya, dos, dos en una partida, la verdad sí te es de mucha ayuda. Pero necesitas completarlo con ítems, posicionamiento y completando sinergias. Por eso Demonios Infernales, de momento voy a jugar con Tigreal. Después lo voy a vender, ¿eh? Lo voy a vender porque pues no entra entre los legendarios. Gord al ser una ficha legendaria, aunque sea solo una estrella, hace muchísimo daño. Aquí apareció otro Gatokaka. La verdad, llevarlo a dos estrellas sería muy buena opción. Me la juego y vendemos a Rubi que nos activaba la sinergia de Maestros de Armas. Porque quiero concentrar todo mi oro para subir de nivel a mi comandante. Ya estoy en nivel 8. Ojo. Tengo 52 monedas de oro. Ojo. O sea, pongan atención ahí. La estamos jugando muy, pero muy bien. Tenemos 59 puntos de vida. Es decir, que perdimos 41 puntos de vida. Pero esos 41 puntos de vida las perdimos en early game. Y fue de poco, poco, poco a poco. Ahí nosotros logramos que eso sucediera de forma corta. Gracias a la combinación de sinergias que teníamos. Y gracias a bufear alguna que otra ficha. Cylon fue importante. Leomort fue importante. Activar la sinergia de aventureros del norte y tener ese aumento de velocidad de ataque fue importante. Todo hace parte de que logremos esto. Ya murió alguien. Hasta me va a dar una habilidad. Pero pongan atención en las runas de ahora. Después de ganar cada 5 rondas, obtén un héroe de 2 estrellas y héroes de 5 de oro al azar. Ataca total es la primera vez que voy a usar esta runa. La clave es ganar 5 rondas seguidas para que se pueda activar esta runa. Es la que me sirve. Es la que les voy a demostrar que sí apoya a esta estrategia. Iniciamos batalla contra los Miniums. Ya tenemos un Minotauro ahí. El oro lo voy gastando poco a poco en solo fichas legendarias. Tengo 22 monedas de oro. En cuanto me entreguen el oro voy a comprar al otro legendario que está en la tienda. Y de hecho le puedo dar a la tienda para no desperdiciar esa tienda gratuita y comprar 2 héroes más. ¿Se dan cuenta? Eso es importante porque aquí no podemos perder ni una moneda de oro. Esta estrategia es rapidísima. Metemos a Minotauro que ya es 2 estrellas. Es otro legendario que queremos llevar a 3 estrellas. Metemos a Alucard en lugar del Chow que estaba para activar la sinergia de los luchadores con Migatokaka. Pero pues entre un Chow y un Alucard la decisión es fácil. Soy tremendo, soy muy loco. Tenemos libro de maná, así que voy a vender a Tigreal por eso de la sinergia de los demonios infernales. Ya que el libro de maná además del daño mágico que le va a dar a Gort. También le va a hacer cargar su habilidad un buen porcentaje. Algo que no llega a compararse con la sinergia de demonios infernales. Pero sigue siendo una muy buena opción. Le ganamos, estamos en racha. Hay otra persona que perdió, voy a ganar exceso de oro ahí. Esa es la clave de jugar con este comandante. La clave es llegar a Let's Game y ya. Legendarios 2 estrellas te van a hacer la partida sí o sí. Entrega el oro hasta. Mira, subimos a 52 de oro. Compramos a Brody 2 estrellas. Bendición de Brody en la sinergia de tiradores. Lo metemos en lugar de uno de los Gatokakas. Aquí hay mono. Alucard ya lo tenemos en 2 estrellas. Recuerden que de los legendarios solo hay 9 fichas de cada legendario en toda la tienda. O sea que si hay una persona del juego que me esté robando legendarios, no voy a poderlo llevar a 3 estrellas de ninguna forma. Risa, llego a entenderte. Al inicio llegas a perder mucha vida. Se complica la partida, pero lo lograste. Iniciamos batalla. Solo hay 2 fichas que no coinciden con lo que queremos hacer, que es Leomort e Hilda. Leomort e Hilda me activan la sinergia de 4 aventureros del norte. En cuanto ya no tenga espacios para comprar más héroes, los voy a vender sí o sí. Ahora otra pregunta será, ¿Por qué te has quedado en 18 monedas de oro? Si siempre dices que el oro es por encima de 20, no puedes desaprovechar. Estoy jugando con sinergia de aventureros del norte al 4. Terminada esta batalla, sí o sí, mi oro va a subir a 20. Sí o sí, no hay forma en que no. Pongan atención, pierde la Hilda y tengo 25 monedas de oro. Esa es la ventaja de jugar con aventureros del norte. Hay otras formas de lograr este reto y es con show primera habilidad, pero es que necesitas mucho oro con ese héroe. Una ficha que te carree demasiado. Luego también podríamos llegar a hacerlo con Tars, tercera habilidad, pero con Tars máximo llevas a 4 legendarios de 3 estrellas y ya. Nada más en el campo. Mientras que con este hasta tienes más probabilidades de lograrlo. De momento tenemos 5 legendarios de 2 estrellas, Brody, Alucard, el Minotauro, Gatokaka y Aurora. Mira, tener 5 legendarios de 2 estrellas hace mucha diferencia en una partida. Ya estamos en Let's Game y aquí se cuenta que los demás están con sinergias fuertes, pero no se nota porque tenemos mucho poder. Le ganamos, ahora el oro va a venir hacia nosotros. Si pierde Huysuys, también nos va a dar oro ahí. ¿Se dan cuenta que la clave de todo esto es el oro? Cofre del destino. Mira, yo prefiero tomar al mono. Mono 3 estrellas te asegura la partida y es una ficha legendaria. Aquí hay algo importante que tengo que aclararles. Como ven, aún quedan 5 monos de 9. Esto significa que ya han sido usados 4, ¿ok? Yo debería tener esos 4. Tú, si puedes tomar un héroe legendario en el cofre del destino, tómalo. Si puedes tomar algún héroe legendario por runa, tómalo. Si tienes algún comandante que te dé legendarios, tómalo. Porque 9 es un número muy ajustado. Y esos héroes extra que te dan legendarios por comandante y otras cosas, son héroes que no te llegan a costar, que no están en la cuenta de la tienda, ¿ok? Son extras. Son héroes que no se cuentan ahí. ¿Se entiende más o menos? Bueno, vamos a la batalla. Estamos batallándonos con fichas legendarias. Tenemos el oro por encima de 20. Aprovechamos muy bien el oro. Nosotros, al parecer, vamos a ser los que lo eliminamos a él. ¿Se rindió? Me siento que no le ganamos rápido. Se entregan el oro. Tenemos buena cantidad. León Mort, este, digo, Gatokaka, digo, Gord, digo, Alucard. Los empezamos a llevar a dos estrellas. Tenemos muy buena cantidad de oro. Eso que quede muy en claro. O sea, los estamos llevando cada vez más y más y más, ¿ok? Esto es clave para lograr ganar toda esta partida. Tenemos que hacerlo poco a poco. Pero poco a poco. Hicimos lo que se tenía que hacer. Vendimos a León Mort, vendimos a Hilda. Ya perdimos la sinergia de los cuatro aventureros del norte. Pero era necesario para tener los espacios suficientes y ya jugar solo con legendarios. Tengo buena cantidad de oro. Tengo una habilidad increíble. Como les dije, ahora hasta en Let Game, cuando los enemigos vayan a perder, la cantidad de oro que me va a dar es brutal. Y Santiago 59 también lo hiciste con el comandante Link. Es que es clave ese comandante ya. Aquí hasta me entrega el oro del cuarto participante. Llegamos a 67. Y miren, voy a dejarles ver el directo porque siento que no puedo recrear todo lo que llegó a suceder. Este fragmento ya es directamente del directo. Directo. Vean qué es lo que acaba de ocurrir. No quiero molestarme en realidad. Vean cómo voy comprando legendarios poco a poco. Veanlo, por favor. Nadie te respeta con el... Cállate. Gort. Gort. Uno más y ya. Luce me guía. No hay quien decida. Ajedrez mágico. Juego virtual. En la fuerza andina soy letal. Ya tengo a Lugar tres estrellas. Al Minotauro me faltan dos. Mono me faltan tres. Gort me falta uno. Este está mucho mejor que el de hace rato. A Brody solo me faltan tres. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. ¡Lo vamos a lograr! Gort y me vino un cachito, un cachito, un cachito. Creo que lo vamos a lograr. Gort faltan tres. Y este es el mejor ficha que podés tener. Dice Garok. Ok. Necesito Gort urgentemente. Ya tengo tres en el campo. A ver, me faltan dos Gatocacas. Me faltan tres monos. Me falta un Brody. A ver, 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 a ver Porque no solo vamos a ganar aquí oro Sino con la destrucción De Giramon Giramon tiene que perder aquí Giramon tiene que perder aquí sí o sí Bueno, si me toca contra él igual yo lo elimino Lo voy a eliminar No Bueno, ya, entonces compro esto Creo que lo vamos a lograr Creo que lo vamos a lograr Creo que lo vamos a lograr Me quedo ahí, ya, el oro, el oro El oro, el oro, el oro Un Brody Creo que lo vamos a lograr Antes no pudiste sacar Brody a 3 estrellas Y ahora vas a poder todos los legendarios Es que Aymey, el juego es un chiste El juego es un chiste, aquí es donde enseñan Cómo dejar copas, dice Raúl Aquí es como sacamos a los legendarios A 3 estrellas Solo pon atención, por favor Yo me estoy enfrentando a los dos Yaraf me va a dejar Muy buena cantidad de oro Y si continúo con 5 victorios Me va a dar un héroe más Y ya Cofre del destino En la siguiente batalla no lo elimino No, hijo No, 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 no. Les juro que se me subió el azúcar y todo, en serio, este, se rindió, se rindió, se rindió, híjote, lo voy a reportar, malas palabras, me he insultado, elaborar situación Rendirse y no dejarme hacer mis legendarios tres estrellas Espero que Muntun tome, tome, tome cuenta de esto y... ¡Da, mira, ya, ya! Danu Cloud mandó Superchat 14 dólares con 51 centavos, toma para pudar, ya no llores Casimerito, jajaja, gracias Ya no es un mal día chista Así es, se rindió, y nosotros teníamos toda la oportunidad de poder lograr el reto, o sea, era completamente posible Teníamos buena cantidad de oro, con la pérdida de uno ya teníamos muy buena cantidad y ya nos faltaban pocos Ustedes los vean la noche para grabar partida, y si quieren ver otra partida buena, aquí les dejo Luis, no sabes cómo te odio